La noche del miércoles 8 de enero estaba destinada para que se realizara un partido amistoso entre la Alianza de El Salvador y el Olimpia de Honduras en la Copa Premier Centroamericana. Pero lo que pudo ser una noche de goles terminó siendo de terror. Y es que los equipos hondureños nuevamente vuelven a estar en el radar del mundo por la violencia en los estadios. Anoche los jugadores de Olimpia iban en el autobús rumbo al estadio Las Delicias ubicado en Santa Tecla, El Salvador, pero fueron atacados a pedradas por aficionados de la Alianza. Los jugadores no sufrieron heridas, pero esto generó una batalla campal entre aficionados olimpistas y salvadoreños. ¿Pero qué está pasando con el fútbol hondureño y centroamericano en general? Un detonante para explicar lo sucedido en Santa Tecla fue la presencia de la barra organizada de la Olimpia, debido a que esto generó disturbios entre los aficionados salvadoreños y hondureños, dejando a varias personas heridas, según informes de medios del vecino país. El entrenador del equipo blanco, Pedro Troglio, expresó en su red social de Twitter que fue un momento duro, pero por suerte nadie resultó lastimado. Una terrible emboscada, nos rompieron todos los vidrios, pero estamos bien, gracias a Dios, escribió Troglio en su Twitter. Lastimosamente, pues siempre vino un grupo de aficionados de la Olimpia, que empezaron pues un desorden allá afuera y cuando la afición de Alianza reaccionó y entró la humo, en ese desorden venía el bus de la Olimpia y lastimosamente pues lo agarraron a pedradas y ellos en lugar de entrar al estadio pues decidieron irse. Y ese es el motivo por el que el partido no se va a llevar a cabo, porque ellos se fueron y bueno, tendrán sus razones, ¿verdad? Yo creo que los entiendo porque nosotros pasamos por lo mismo cuando fuimos allá a Honduras y a nosotros lo que nos hizo falta fue eso, haber hecho lo mismo, habernos regresado al hotel. Así que ahora pues nada, queda suspendido y estamos en manos de qué va a decidir el comité organizador. Ellos están viendo si el partido aún se puede llevar a cabo el día de mañana a puertas cerradas, ¿verdad? Por los compromisos que hay y si es así pues nosotros vamos a acceder para colaborar en esto. Pero es una pena porque al final pues creo yo que hubiera sido una noche bonita, un bonito partido y los aficionados se lo pierden por andar en esas actitudes agresivas. Esta riña entre hondureños y salvadoreños inició hace dos años, el 24 de agosto del 2017, cuando la Alianza del Salvador vino a Tegucigalpa para jugar un partido de la Liga y con Cacafo ante la Olimpia. Y en ese momento el autobús que trasladaba a los jugadores salvadoreños fue atacado, pero sin provocar que en ese momento se suspendiera el partido. En Honduras se vivió un ataque peor en el 2019, específicamente el 18 de agosto, cuando aficionados de Olimpia agredieron el autobús de Motagua, cuando se iba a realizar el Clásico Capitalino. Esa noche terminó con cuatro personas fallecidas. ¿Qué está pasando con el fútbol? ¿Se podrá decir que sigue siendo el deporte rey? ¿Por qué se genera tanta violencia? ¿Por qué se terminó la paz en los estadios? ¿Por qué los colores contrarios de un equipo ahora son sinónimo de guerra? Sin duda esto nos duele a todos. No habrá sanciones por lo sucedido anoche, porque el torneo no es oficial, pero en Honduras es momento que sigamos con fuertes medidas para evitar que el fútbol se siga manchando. No queremos más ataques, no queremos violencia, no queremos más muertes por culpa del fútbol. El fin de semana arranca el torneo clausura y las autoridades policiales y de la Liga Nacional deben estar alertas en todas las ciudades del país. Por favor, queremos paz en los estadios de fútbol. Con edición de Mario Zelaya, Gerardo Bustío.